Va la ruta para Crenedit, la mete para Teo, va, apertura, sector derecho para Carbonero, mete centro, está, y gozo, cojo, estilo, jugador Flores, entró a Manuel Lanzini, ve a que a Mario, le ha sacado Flores, salvo a Argentino, lluvia, y este rápido mañana, mete centro, con una pelota, ¡Gol! 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 ¡River, de River, de River! Fue en contra del jugador Vítor, el centro de los mandó Carbonero, del sector derecho, al primer palo, Vítor quiso despejarla, Víctor había salido para buscar ese centro, y dejó el arco vacío, Vítor Lávez le dio al centro del arco, el gol de River, que es cierto, en esto tuvo fortuna, pero lo venía mereciendo Mario, ¿sabes lo que pasa? La culpa de este resultado no tan solo la tiene River, sino que la tiene el arquero de Argentino Junior, que con sus payasadas, enervó a la gente de River, el tablón dio resultados, se le vino encima, el vocerío a la cancha, el equipo de River apretó, fue por la derecha, por la izquierda, el centro, un mal rechazo de un hombre de argentinos, a cobrar, el payaso no pudo parar esa pelota. Se veía venir el gol de River, empujaba a River, empujaba a su gente, empujaba el triunfo, no se quedó con el grito en contra, se instaló con el grito a favor, fue a buscarlo a River, una picardía del chico que alcanza la pelota, medio gol para ese chiquito que está acá, sacó rápidamente, sobre el sector derecho, aprovechó Carbonero, lindo centro con rosca, se veía adentro, gol de River, ganó a Perón. Sensaciones en los bancos de suplentes, Caruso, el barrio está que arde, Ramón mira y mira.